Hoy día recordamos que el día más lindo por ser tu cumpleaños te he venido a disfrutar Porque Dios te ha brindado un año más de vida lleno de alegría lo vamos a celebrar No importa los años que puedas cumplir, si tú estás en Cristo tú eres feliz Llegar esta fecha y a Cristo servir Que este año, que este año en que estamos tú puedas ser de más fiel Vamos a repetirlo No importa los años que puedas cumplir, si tú estás en Cristo Tú eres feliz Llegar esta fecha y a Cristo servir Que este año en que estamos tú puedas ser de más fiel Hoy todos unidos te felicitamos Y a Dios le rogamos con el corazón Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Que te dé más vida Para que tú sigas sirviéndole a Él Hoy todos unidos te felicitamos Unidos te felicitamos Y a Dios le rogamos con el corazón Que Dios te bendiga y te dé más vida Para que tú sigas sirviéndole a Él Un día como hoy Llegaste a este hogar Y enojo de alegría Y enojo de alegría Al verte llegar Aunque muchos años han pasado Y enojo de alegría Mi Dios te ha guardado Y enojo de alegría Y enojo de alegría Al verte llegar Aunque muchos años han pasado Mi Dios te ha guardado Y nunca te dejará Hoy todos unidos te felicitamos Y a Dios le rogamos con el corazón Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Y que te dé más vida Para que tú sigas sirviéndole a Él Y que tú sigas sirviéndole a él